Hola niños, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén bien Esta es la cápsula número 8 para tercer grado Tema, laboratorio de ritmo Descubriendo mi cuerpo Aprendizaje esperado, identifica el incremento de su repertorio expresivo Para combinar movimientos de diferente tipo Según su intensidad, dirección y velocidad Vamos a realizar un calentamiento Pero antes vamos a localizar los latidos del corazón Bien, este latido es un ritmo lento porque está en reposo Bien, vamos a desplazarnos A realizar un desplazamiento Lanzando las pelotas arriba y dando una palmada Dos palmadas Tres palmadas Bien, palmada vamos de las piernas Continuamos con la siguiente actividad Tomamos el pulso Muy bien, es un poco lento todavía La actividad no es intensa Bien, continuamos con la siguiente actividad La siguiente actividad son Vamos a realizar un circuito de seis estaciones Las estaciones, las estaciones están enumeradas Como también Vamos a realizar Hicimos seis tarjetas que están escritas Y cada tarjeta también tiene Está enumerada igual que las estaciones Entonces Cuando empiece la música nos vamos a desplazar Y cuando para la música Buscamos una tarjeta en el círculo Y vamos a voltear la tarjeta A ver qué acción es la que nos va a decir Para poderla realizar ¿De acuerdo? Bien Empiezo el desplazamiento Música Paro Bien, número uno Saltar obstáculos Vamos a buscar el número uno ¿Dónde está el número uno? No lo veo Bien El número uno es saltar obstáculos ¿Quita? Bien Ok Desplazamiento Música Nos desplazamos en diferentes direcciones Número tres Vamos a ver qué dice el número tres Desplazamiento en zig zag Buscamos la número tres Desplazamiento en zig zag Ok Bien Música Bien Buscamos la tarjeta Cinco Botar una pelota Vamos a botar una pelota aquí Desplazamos otra vez Bien Tarjeta número seis Y dice Saltar una cuerda Vamos a saltar una cuerda Música Y ahí nos desplazamos Música Número dos Dar dos vueltas en una colchoneta Vamos a dar dos vueltas en una colchoneta ¿De acuerdo? Bien Nos volvemos Volvemos a nuestro suelo Número cuatro Dice Desenredar un paliacate Vamos a desenredar un paliacate Lo más rápido que se pueda Ok Y con esto terminamos La actividad Tomamos el pulso Bien Es rápido El ritmo Ya lo localicé Va rápido El ritmo es muy rápido Bien Recuerda bien Que después de una actividad intensa Este Hay que relajarse Descansar Y respirar Nos hidratamos Nos hidratamos Y respiramos Nos hidratamos con agua Ok Cuídense mucho Bueno Recuerden bien que Al término de la actividad La vez pasada En la cápsula anterior Se les pidió Una fotografía Ahora se les está pidiendo Un dibujo Y lo van a mandar Posiblemente Lo envían por Classroom Cuídense mucho Y nos vemos En la siguiente cápsula Un dibujo Un dibujo Un dibujo Un dibujo Sinciden Un dibujo Un dibujo Escuchar